Quiero hablarle a los argentinos, a los que nos están mirando preocupados, con angustia, no sólo a los mercados. Quiero decirles que estén tranquilos, que este equipo está dejando todo en la cancha para que la Argentina salga adelante y que vamos a salir fortalecidos de esta situación, porque vamos a salir con una situación fiscal sólida, habiendo corregido ya buena parte de nuestro desequilibrio externo, y vamos a estar dando los pasos para ya sí avanzar decididamente hacia el desarrollo y hacia derrotar la pobreza. Déjenme contarles ahora qué acciones vamos a tomar para alcanzar el equilibrio fiscal. En primer lugar, decirles que en el año 2019, en vez de apuntar a una meta de déficit de 1,3% del PBI, vamos a confluir ya al equilibrio fiscal antes del pago de intereses. Eso implica que vamos a ahorrar 6.000 millones de dólares más que no necesitamos financiar en los mercados. Y en el año 2020, en vez de tener equilibrio fiscal primario, vamos a tener un superávit primario de un punto del PBI que nos va a ahorrar otros 5.200 millones de dólares. ¿Cómo vamos a llegar al equilibrio en nuestras cuentas públicas en el año 2019? Bueno, partimos de un déficit antes de intereses de 2,6% del PBI en el año 2018, que es donde pensamos terminar este año nuestro resultado fiscal. Tenemos que compensar un aumento en el gasto en prestaciones sociales el año que viene de 0.3 puntos del PBI, determinado por la fórmula de indexación de la movilidad previsional. Y vamos a ahorrar 0.7 puntos del PBI en el gasto en inversión pública. Vamos a ahorrar medio punto del PBI en subsidios económicos. En parte por las cosas que venimos haciendo en términos de normalización tarifaria en electricidad y gas, pero también porque hemos acordado con las provincias que vamos a traspasar los subsidios del transporte automotor intrajurisdiccional a las provincias. Eso no quiere decir que van a subir las tarifas. Simplemente que la Nación va a generar este ahorro, puesto que ese subsidio va a ser afrontado por las provincias y municipios en función de la posición fiscal más holgada que cuentan con respecto a la Nación. Vamos a seguir ahorrando en gastos operativos, como lo venimos haciendo año tras año. Eso nos va a aportar otros 0.2 puntos del PBI. En otros gastos corrientes vamos a tener otros ingresos adicionales por rentas de la propiedad, ingresos de capital. Y vamos a generar recursos adicionales por 1,1 puntos del PBI por un derecho de exportación transitorio que regirá en la Argentina entre el año 2019 y el año 2020, que se cobrará de la siguiente manera, de a 4 pesos por cada dólar exportado para las exportaciones primarias y los servicios. En el caso de los servicios regirá a partir del 1 de enero de 2019, en el caso de las exportaciones primarias comienza a regir inmediatamente, y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones. Quiero mencionar que dado que estamos incrementando los derechos de exportación en forma generalizada para todas las exportaciones de la Argentina, hemos decidido adelantar el cronograma de reducción de los derechos de exportación de la soja y sus derivados, que confluía mediante una escalerita descendente al 18% en diciembre de 2019, al día de hoy. Es decir que ya la soja y sus derivados enfrentan a partir de mañana el gravamen que ya tenían reducido al 18%. La recaudación adicional que esperamos, derivada del nuevo derecho de exportación transitorio que estamos utilizando como medida de emergencia para confluir al equilibrio fiscal el año que viene y al superávit en el año 2020, es de 68.000 millones de pesos en lo que resta de este año y de 280.000 millones de pesos en el año 2019. De esta manera, como ustedes pueden ver, pasaremos de un resultado primario negativo de 2,6 puntos del PBI al equilibrio el año próximo, y es muy importante notar que de esa reducción del déficit de 2,6 puntos porcentuales, 1,3 puntos porcentuales lo estamos generando con ingresos, pero la otra mitad prácticamente, un poco más de la mitad, 1,4 puntos porcentuales se están generando con una baja del gasto público. Entonces es un esfuerzo balanceado entre ingresos y gastos, en donde continuamos con la política de reducción de gastos inédita para la historia de la Argentina, en la cual desde el 2015 hasta el año 2019 habremos bajado el gasto primario de la administración nacional desde un 24 puntos del PBI hasta 20 puntos del PBI. Son 4 puntos porcentuales de reducción del gasto. Si sumásemos la contribución a la reducción del gasto de las provincias y mirásemos el consolidado nacional, la baja del gasto entre el 2015 y el 2019 supera los 6 puntos porcentuales. Es decir, que habiendo recibido un Estado ineficiente, sobredimensionado, que gastaba de más, poniendo una presión insoportable sobre el sector privado, estamos logrando revertir ese incremento del gasto gradualmente y en donde solo en la administración nacional hemos bajado el gasto en 4 puntos porcentuales entre 2015 y 2019. Finalmente, quiero mostrarles cómo queda nuestro programa financiero para el año 2019, teniendo en cuenta el programa con el fondo en su versión de junio de este año. Es decir, tomando en cuenta los desembolsos esperados para el año próximo de 12.000 millones de dólares. En esa versión del programa financiero que toma el viejo acuerdo con el fondo, lo que le quedaba por financiar a la Argentina el año próximo eran 12.000 millones de dólares, el equivalente a 12.000 millones de dólares de financiamiento con el sector privado, pero de los cuales la mayor parte eran vencimientos de deuda. Es decir, que simplemente con renovar la deuda, el único financiamiento adicional, nuevas colocaciones adicionales que necesitábamos eran de 2.500 millones de dólares y luego sí renovar nuestro programa de letes con el sector privado. Este programa financiero que nosotros pensamos que es absolutamente financiable aún en estas condiciones, va a ser reducido drásticamente si logramos mejorar el acuerdo con el fondo y de eso estaremos hablando durante los próximos días en Washington con las autoridades. Con esto terminamos los detalles de nuestra presentación y quedamos abiertos a sus inquietudes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día señor Ministro. Mi nombre es Fabián Rubino, soy de América. Valoro, como encabezó su discurso, reconociendo el fracaso de sus medidas y los errores que ha cometido el gobierno en esta política económica. También valoro que se preocupen de los más vulnerables, los que más necesitan. Usted le vuelve a hablar a los mercados y quizá la gente lo ha entendido muy poco, con muchos números, la gente entiende poco. Aprovechando una frase de usted que dijo que es un equipo que va a dejar todo en la cancha, la pregunta concreta es para la gente precisamente que está mirándolo, la clase media, ¿cuándo le va a tirar un centro a la clase media? Esa clase media que se ha visto postergada después de 3 años en donde tiene que acordar un salario del 15-20% con una inflación del 30% cuando le dijeron que van a sacar impuestos a las ganancias y lo sigue pagando, cuando sigue pagando más impuestos. Bueno, básicamente esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, si podemos llamar la pregunta, pero la vamos a contestar con mucho placer. Las paritarias en el sector privado de ninguna manera han sido del 15%, el sector privado tiene paritarias libres donde se han pactado acuerdos muy por encima de la cifra que usted menciona. Ahora, yo no he hablado de fracaso de nuestro programa, he hablado de dificultades y he reconocido también errores en el camino, y creo que es muy distinto una cosa de otra, porque también creo que hemos tenido más aciertos que errores, aunque a veces sea difícil también comprender la situación que estamos atravesando, que parte de los enormes desequilibrios que heredamos de un gobierno que saqueó a la Argentina, que la saqueó con una corrupción descarada, inédita, pocas veces vista en el mundo, y que financió en buena medida una fiesta utilizando la infraestructura que se había construido, las reservas del Banco Central, pero que dejó también una situación muy difícil para adelante. Entonces, para la clase media, nosotros trabajamos en equilibrar la macroeconomía argentina para que pueda prosperar, para que pueda crecer, para que los hijos puedan obtener una educación de calidad, cosa que no ocurre en países como Venezuela, que han continuado con las políticas que llevaba adelante el gobierno que nos precedió. Entonces, es muy difícil mostrar el contrafáctico, y es más fácil pensar que quienes llevan adelante la economía son un grupo de sádicos que quieren hacer experimentos, pero yo le diría que estamos tomando las medidas adecuadas y las medidas que consideramos que son las mejores para que los argentinos puedan prosperar.